En Callejeando es hora del buen humor 6 de la mañana, 47 minutos y ahora vamos con los chistes cortos Pero sabrosos A propósito, Carlitos, tú sabías que hay una canción de José José que habla de un tipo que se fue con una supuesta vieja y terminó siendo un travesti ¿Qué? Sí señor, la canción se llama Gavilano Paloma Si algunas personas analicen la letra A propósito, hoy les tengo y eso lo descubrí Porque hoy les tengo un top bastante interesante Si nuestra productora Carolina no lo permite Vamos a hacer un top de algunas canciones que si analizamos la letra Pues van a descubrir cositas como estas Pero bueno, vamos con el humor mientras tanto Como me parece que llegó el tipo al gimnasio Llegó el tipo al gimnasio y le dijo al entrenador Señor, disculpe, es que yo quiero inscribirme acá en este gimnasio Y dijo el entrenador Bueno señor, si usted se quiere inscribir aquí, sepa que le va a tocar trabajar muy duro Dijo, ay luego es que los ejercicios son muy difíciles Dijo, no, pero las mensualidades son carísimas Es verdad